si el reloj no está mintiendo 12 y 31 de la madrugada y esta aventura aquí empieza señores ustedes se preguntarán qué hacemos a las 12 y media de la madrugada y es que nos vamos de pesca señores aquí empieza esta aventura de hoy día estoy recogiendo a frank nos vamos de pesca vamos a viajar en este momento aproximadamente casi seis horas hacia nuestro destino de pesca se van a tener que quedar con nosotros para investigar hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a estar pescando definitivamente no van a ser lovinas así que probablemente les va a interesar vamos a meter el kayak de frank a mi camioneta vamos a pasar por un café y a manejar aproximadamente seis horas nos vamos señores y y y y y y y y y llegamos señores se nos hizo yo creo que se me hizo un poco más fácil y rápido este viaje que el último por si no saben dónde estamos estamos en misisipí y venimos a una pesca de agua salada creo que vamos a estar pescando con camarones vivo estamos yendo rumbo a walmart al super center de walmart para sacar nuestras licencias frank que te pareció el viaje viejo excelente venía roncando el viejona no hemos dormido mucho que digamos pero en realidad no está tan pesado este viaje seis horas de camino no es tan mal nuestros peces para capturar hoy día van a ser tal vez trucha de mar tal vez algún flounder o refis y bueno estando en el mar uno nunca sabe que puede capturar la última vez que estuve acá me llevé una super captura una super sorpresa que no esperábamos capturar por si no han visto esos vídeos por favor vayan más o menos fue en abril que estuvimos acá que pescamos la primavera y ahora regresamos para el otoño que debería de estar muy bien también bueno salimos de walmart pasamos por desayuno y ya estamos a dos minutos de la tienda de camarones de la canada viva allá nos está esperando jeff pasamos por la canada viva y ahora sí al final frank a pescar gracias por venir aquí ahí está jeff otra vez por si no lo saben yo vine que fue en april que estaba aquí con sí 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 oh mira mira dude there's cooling right there right something just jumped what was that look 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 right there dude i bet if you put a shrimp on you'll catch one off the dock before we leave really yeah all right i'll do it go under the horn right there mm-hmm okay este es una técnica totalmente nueva nunca había usado esta técnica en inglés se le dice popping core una pared de piedra vamos no frank we can head out what do you want me to do with this shrimp toss it oh leave it on yep perfecto vamonos thanks bro yeah thanks for the lesson ya lleva dos jeff dos truchas here's about 10 yards on the ground on this boat though uh y si lo nada dale como un twitch cuando lo venga got one oh yeah hey camarón vivo what is this ahí está la primera captura señores de misisipí adiós señorita primera captura con el camarón vivo otro hijo de la guayaba he got another one esta grande oh spanish what are those good to keep too or no really really i had no idea ese esta bueno tambien dice he's catching all the eaters miren jeff tiene uno muy bueno jeff y yo estoy y yo estoy aquí enredado oh mira como le están dando la carnada viejo voy a agarrar uno mas con camarón en vivo oh yeah oh yeah oh that's a nice one too ahi esta uno y ese ve muy bueno oh it's spanish spanish yeah con camarón vivo you say these are keepers right miren esto estos se pueden quedar uno con ellos jajaja se pueden quedar uno con ellos tienen dientes muy feos saque el asuelo no hay limite de tamaño en este no 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 eso es suficiente ya ya vamos a amarrar mi primera captura y esto se va a ir para el asador y estos son muy ricos dice jeff jeff dice que todos son ricos y yo nunca he probado estos así que yo les voy a decir si son ricos o no el camarón vivo el camarón vivo nunca había nunca había pescado con camarón vivo y ya catoré como tres ahorita con el camarón vivo vamos a seguir usándolo como que están comiendo aquí en esta punta hay mucha mucha acción aquí en esta punta así que me voy a regresar jeff se quedó allá miren ahí están comiendo hay mucha carnada aquí en esta punta en inglés se llama Spanish Macro en español no sé Macarela española o yo creo que le dicen sierras creo que le dicen sierras pero no estoy seguro pero bueno quiero capturar otra vamos 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 tiro acá con el camarón porque por ahí está mordiendo aquí en la punta esta estos peces así como andan no les importa si el camarón está muerto o vivo estamos irem , vamos a cortar el camarón por un ratito y vamos a intentar la cuchara que me regalaron estos señores bueno vamos a cortar el camarón por un ratito y vamos a intentar la cuchara que me regalaron estos señores A ver Frank, todos los que andan ya, mano. ¡Miren! ¡Una belleza, viejo! ¡Miren ese man! ¡Seis! ¡Seis! Pero el Jeff te dio uno, ¿no? Te dio dos. ¿Tú llevas cuatro? No, yo llevo seis. ¡Hijo de la guayaba! ¡Se me han ido tres! ¿Ah? Se me han ido tres. ¡Hijo de la guayaba este Frank! ¡Mierda! ¡Oh yeah! Este se siente muy, bastante bueno. De estas en realidad no tienen número. Me puedo quedar hasta con cien si yo quiero. Y no tienen tamaño. Así de tantas hay acá. Que no tienen regulaciones. Y dice Jeff que son muy buenas. Son truchas blancas. Las otras truchas, las que tienen puntitos, esas sí tienen límite. Y tamaño también. Esas sí están reguladas. Estoy tirando al otro lado. Como que se movieron un poco. Y se fueron por el otro lado. Porque ya me están mordiendo cada tiro. Nada más que muy pequeñas. Hasta penita que agarré esa de buen tamaño. Y pues bueno. Este no es ni el lugar donde Jeff nos quería llevar. Sino que el lugar donde nos quiere llevar está al otro lado. Está más lejos. Pero aquí está increíble esto. Está lleno de carnada. Y estas truchas. Y estas sierras. Y así mismo los pejahujas. Le están dando duro aquí a esta carnada. Desde que llegamos han estado comiendo y comiendo. Ya tenemos aquí quizás como quizás una hora. Miren, miren eso. Esto está divertido. Y son truchitas así como estas. Como les digo. Estas no tienen tamaño ni número. Me puedo llevar 100 de estas si yo quiero. Pero en realidad a estas. Se les saca muy poquita carne. Así que. Como hay mucha abundancia. Y hay mucho más grandes que esta. Mejor dejarlas ir. Dejar que crezcan. Y que alguien más las aproveche. Estaba diciendo viral video. Vamos a darle ahí. Por ahí, mira. Una más. Estoy en el húg. Ahora. Oh, eso es bueno. Oh, sí. Los camarones ahorita los metí al agua para que no se mueran en el bote. Y tal vez más tarde pescamos con ellos. Pero ahorita esta cuchara está caliente. Jeff. Me acaba de preguntar si estoy listo para ir a nuestro lugar de pesca. Y yo le digo. ¿Y este no es el lugar de pesca? Y me dice. No, este nada más para divertirnos un rato. Así que ahora sí vamos al lugar de pesca. Y ojalá ahí pueda capturar más con el camarón vivo. Esto está súper divertido, señores. Súper, súper divertido. Uno de mis viajes favoritos de venir acá con Jeff. Una súper persona. Allá abajo les voy a dejar el link de su canal para que vayan y lo vean. Frank se está divirtiendo también. Todos la estamos pasando buenísimo. Llevamos. Miren todo lo que llevamos acá. Esto es solo lo que yo llevo. Yo llevo tres porque he estado dejando ir un montón que están demasiado pequeñas. Ya estas están de buen tamaño ya. Jeff lleva un montón. Frank lleva como unas ocho que Jeff le ha dado también. Usualmente Jeff cuando venimos, él no se queda con ningún pez. Todo me lo regala a mí o a Frank o a la persona que viene conmigo. Así que sí, señores. Estamos teniendo un excelente día. Ya salió el sol. Tenemos todavía suficientemente tiempo para pescar. Así que a darle. A darle. Les dije que Jeff era un buen tipo. Aunque es de Alabama. Es un buen tipo. Oh, that's a nice one. Oh, yeah. Ahorita estoy en el... Oh, whoa, 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 whoa. You got it? No, she's living. Did he get off? No, no, no. Yeah, she's off. There's some more about that size in here though. Okay. This is a good, fat one. Here, let me get a little closer to you. Estamos en el mercado. This is Jeff's market, huh? Oh, dude, you got a nice one. This one. Yeah, too small. And that one, yeah. That one, too small. Okay. Yeah, that's good right there. Este era el primer punto de pesca que Jeff nos quería traer. Y aquí vamos a empezar a ver cómo nos va. Y aquí vamos a empezar a ver cómo nos va. Got it. Flounder, dude. What? Flounder. Dude. Oh, yeah. Not a keeper though. He's like 10. Dude, flounder, dude. That's awesome. Frank. Yeah, he's like 10, right? Yeah, maybe. Yeah. I don't have anything to measure. Dude, that's crazy. This place is loaded with fish, dude. Look, let's let him go. A lenguado. Look how well they camouflage. This is awesome right there. Look at him. Nope. I just toss it like that, you know? Yeah. Bro, I got one. Bro, I got one. I got one. She paid. No way. No way. No way. No way. No way. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, man. Viejo. Ven, ven. Vamos a cambiarle a tu señuelo. Porque es un arreglo diferente, viejo. Mira. Con un plumito aquí. Y agarre dos, viejo. Con un plumito abajo y solo... Vo, 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 vo. Cuéntalo, mano. Cuéntalo, sí. El otro era diferente, era un lenguado. Pero estaba muy pequeño, no daba la talla. ¿Qué les pareció esto? Miren qué shiphead más buena. La primera que saco en mi vida. Y está muy, muy buena. Y los kayaks los dejamos bastante atrás. ahora toca ir hasta los kayaks para medirlas antes que se muera aunque estas duran un buen rato afuera del agua y vamos a ver, ojalá quede las 12 para llevarla, estas supuestamente son muy buenas para comer, vamos a ver ahi esta la shiphead oh si que día estamos teniendo y ya se los saqué con camarón vivo señores vamos por una mas vamos por una mas señores vamos por una mas si, pero no lo dejes que se arrastre sino que como saltalo tal vez agarras un lenguado un lenguado un lenguado, ese es un flammer tengo uno, tengo uno es el mismo uno no, no es es diferente mira viejo si, esto es el viejo si, lo piensas si, lo piensas este viejo viene a mi piscina y va a mi piscina y está a mi piscina no es un estipo no es un estipo no es un estipo ooooh este jeff acaba de ver un refis grandote también aquí hay de todo hay lenguado esos sheepheads y flounder también corbinas look look there he is oh oh he's coming your way he's coming your way dude no big redfish oh he came for it dude sheephead sheephead and red they're right there in front of you in front of you what the heck mano un grandote ponte las pilas franca y anda un refis grand mano mira así los tiros viejos así no más lejos de ahí andan bien pegaditos aquí en las piedras mano había un refis grandote mano oh there she is there she is right there right there dude right in front of us aquí anda viejo she got booked off but she'll be around she got it red fish look at that frank what the heck bro like all these patches i know right but this one's too small yeah meeting it's the red fish the slam the slam this slam this is the slam this is yeah man red fish you got the mini slam the mini slam this one's 18 for this 18 inches so this one is uh yeah like 14 or 15 pulgadas this one does the limit what day we are having gentlemen a excellent day how does it taste not good oh oh yes red i don't know oh it's good one frank mira este red red nice that might keep muy bien jeff muy bien nice muy bien amigo that might be the first keeper ese probablemente sea el primero con el pretty spots on him too si con el que los podemos quedar mire mire los lunares uno dos tres cuatro lunares they usually only have one right yep un red fish or a sheep head no sheep head ahi esta como la chichilla esa es esa es la que yo vi si pero esta chiquita men no va a dar la medida ah esta es un drone drone es una no es un shiphead solo despacito mueve lo viejo pero no dejes que se quede quieto hazlo pensar de que esta vivo un drone ahi de agua salada mira se ve como sheep head pero no sheep head bueno señores llegamos ya donde inició esta mañana son que horas son viejos son las tres de la tarde no tres estamos en hora central hoy tuvimos un día excelentísimo y gracias a este señor thank you so much buddy en abril april we were here we had a blast here with you and now again we're done and again this is day one day one we still got two more days day two is gonna be better si todavía tenemos dos días más señores les voy a enseñar la cosecha que traemos hoy día frank se las acabó hoy día las truchas las truchas blanca se las acabó así mismo capturamos red fish shiphead flounder o sea capturamos un zoológico hoy día capturamos todo el océano les voy a pedir un gran favor sigan a mi amigo jeff abajo en la descripción les va a quedar el link de su canal para que vayan y lo sigan un gran tipazo super super tipazo el sube vídeos también hemos sido amigos por mucho mucho tiempo y pues bueno aquí está la cosecha miren eso llevamos truchas blancas llevamos a sierras llevamos una dos tres sierras acá abajo van los shipheads abajo miren qué bueno shipheads eso y lleva el redfish que capturó jeff también así que ahí está parte de esta cosecha hoy día viejo vamos a comer como quieren y pues bueno señores muchísimas gracias por la visita espero les haya gustado en la pesca hoy día la mayoría fue con camarones vivos me encantó pescar con camarones vivos quizás voy a hacer un reto pescar lovinas con camarones vivos coméntenme abajo que les parece muchísimas gracias por todo nos vamos a descansar hemos manejado toda la noche pescado todo el día andamos bastante cansado muchísimas gracias nos vemos en la próxima boom